¿Es bueno o malo? Quiero un hijo suyo Quiero su pelo Ah, no, yo su gorra ¿Cómo podemos repartirnos? Va Yo tengo su magic Va hasta el punto 19 Bien, bien Bien, bien Ya vamos a ver World Record, World ¿Dónde se guarda? No, 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 no Tranquilo Y tú veas 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 No, no vale A ver, cofé No, no vale No, no vale No, no vale Vámonos antes Y que vayamos No, no vale Ya acabo Ah, ya, ya Tema el yo Tema el yo Tema el yo Tema el yo Tema el yo